Hemos recibido en el día de hoy la confirmación de Eastern Airlines de que el próximo 25 de junio va a ser el primer vuelo Miami-Montevideo. Vuelve una aerolínea que había operado hace muchos años en el país, de bandera norteamericana. Es importante recuperar la conectividad, forma parte de la planificación que venimos haciendo para cuando lleguemos a la reapertura de fronteras y del sector turístico. Va a comenzar con tres frecuencias semanales directas Montevideo-Miami. Tenemos algunas reuniones planificadas para la semana próxima. Le hemos pedido a la Embajada de Estados Unidos colaboración también para acercarnos a los directorios de las empresas aeronáuticas más importantes de aquel país, con el objetivo y la finalidad de captar la frecuencia que venga a Uruguay alguna aerolínea norteamericana importante como manera de ir fortaleciendo y aumentando nuestra conectividad aérea. Estamos también en contacto con Iberia para renovar los acuerdos que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!